¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de IndieMob, los saluda Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando en este martes, no es cierto, es lunes 19 de marzo, después del tiempo son las 19 y cuarto, van a estar escuchando música comercial de fondo en todas las entrevistas de hoy, pero aquí en la cabina me da mucho gusto recibir nuevamente a Random B, ¿Cómo están? También aquí recordando viejos tiempos y no tan viejos, porque justamente a Random B yo los conocí con otro nombre, no recuerdo cómo fue que se dio la entrevista anteriormente, pero después ya nos vimos en un festival donde ocurrió algo gracioso, rásquenle ahí en el canal de IndieMob, que antes era de la revista, algo encontrarán, si se sabe en el nombre de cómo se llamaba la banda, antes, y... ¿Qué es eso? Y bueno, pues justamente, ¿hace cuánto tiempo que empezó Random B? Dos años más, dos años, aproximadamente dos años, ahí este, tenía yo, bueno, la, la, quieren así, como todo el, del rollo desde, en Génesis pues, este, teníamos ahí unas canciones guardadas de ese, de ese proyecto, pues más bien una canción, de hecho, para hacer ese proyecto, y bueno, pues le, les llamé a Miguel Luna, para el seguimiento, ya al bajista, este, Julio, ya lo conocíamos, pues teníamos unos, estamos tocando Miki, este, el bajista y yo, unos covers, y bueno, cuando decimos ya darle, este, el seguimiento propio al proyecto, a Random B, este, que bueno, en ese entonces todavía no tenemos nombres, pues ya, este, le dijimos que si quería ser parte de él, y él encantado, después, este, Luna, eh, bueno, había conocido a un guitarrista, Manuel, este, en un, en una cadena de, de rentas de videos, actualmente, para nosotros, este, se ha quebrado, se ha quebrado, y bueno, él ahí lo conoció, lo trajo con nosotros, y bueno, a partir de ahí, nos hemos dedicado a hacer música, empezamos a andar tocando, la composición fue en diciembre del 2015, así es, y a partir de esa rola hicimos las otras, el de más material, y, pues ya, aprenderlo, después salir con el EP, andarlo promocionando, y nuestro primer tocado oficial como Random B fue en junio de 2016, en Ciudad Jardín, y eso que están hablando de hace dos años, y nos vamos a donde nos conocimos, y ya no, no, y a menos, menos a mí me conviene, de hecho, salió en Facebook, hay un recordatorio de, que hace cuatro años tuvimos en cada duda, como que, como, como ese proyecto, no digas eso, no digas nombres, y justamente la próxima semana regresan a Caradura, regresamos a Caradura, regresamos, un nuevo, un nuevo todo, un nuevo show, nuevas canciones, unas cancioncitas del segundo, ya estamos dándole, ya estamos un poquito, este, como decir, no cansados, pero sí ajetreados, de tanta actividad, bueno, si han estado, si hemos estado muy activos, como que individuos, y todo, y, pues bueno, espero que les guste, es para ustedes, para ustedes, audiencia. 27 de marzo, en Caradura, martes de mezcal, a partir de las 8 de la noche, gracias a Estereo Matopeya, Takataka, Producciones, vamos a estar con Moliné Cinema, y Diegues, 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 y la verdad tengo que decirles que, este va a ser también como, un cambio, en los shows de Random B, va a ser como, un nuevo Random B, tanto como un nuevo Random B, pero sí, ya, un cambio en el show, que es una evolución, una evolución, ¿siguen los mismos integrantes, de cuando inició Random B? Sí, todo lo normal, con eso, la generación sigue, sí, igual, nada más en cuestión de, de show, ajá, ya les traemos una, algo diferente, algo renovado, tómense más fotos, por favor, ya andaba buscando una, por algo, de lo que vamos a hablar ahorita, y este, y así de, no, nada más se ve el Easter, que raro, que raro, que nunca te ves, es así, por eso me funciona en la mano, es muy chato, güey, ya se ve, pero, linkis, ay, güey, perdón, estamos solamente por internet, hagan de cuenta, que es un viernes sin censura, en lunes, como estamos únicamente por internet, pueden mandar saludos, a quien quieran, a quien quieran, agarrándome, a los demás, que no, pero no digan, por qué no vinieron, ahora sí, no, 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 sí, en el laboral, sí, oigan, y justamente, que están hablando, de esta, eh, actividad, de este ajetreo, de andar con la banda, también se, se unen al cartel de un festival, que es el Norte, Norte Fest, Norte Fest, así es, este, aún no lo habíamos, publicado todavía, a nuestros fans, queremos darles la sorpresa, en unos, bueno, se vea pasando, yo creo, Caradura, en Caradura ya anunciamos, de hecho, vamos a hacerle la música inicial, en Caradura, pero bueno, aquí ya, así de, me hubieran dicho, para no decir nada, no, hay que aprovechar, este tipo de oportunidades, de prendernos el espacio, pues bueno, así es, vamos a presentarnos, en Norte Fest, al lado de la, técnico de los Pábrex, y los Jesus, los románticos, los románticos, el marrón, y nuestros hermanos, de Fit Comin, el 28 de abril, en el recinto, satélite, gran recinto, satélite, porque, justamente, les comentaba, que, me llegó la información, ya, salió la nota, pero, y ahí fue cuando, yo vi el cartel, y dije, esas dos bandas, que están al final, yo las conozco, digo, no porque no conozca, a los románticos, o a este, o a Little Jesus, pero, dije, a las otras dos, si los he, que tenía aquí, no, conozco a los románticos, de Zacatecas, nada más Little, y, y Técnicolor, son los que faltan, que vengan al programa, pero, este, ahorita ya me estaban reclamando, de, y, nos salimos nosotros, en la nota, si le dan compartir, ya, exactamente, también salen, sí, pero, bueno, es una oportunidad, muy, muy padre, para nosotros, como proyecto, y, pues, igual, darles las gracias, a, 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 gran oportunidad, que, seguro, no vamos a aprovechar, no está el sentido, tienen que ir, tienen que ir, tienen que ir, oigan, y, aparte de estas dos fechas, bueno, en Caradura, en Gran Recinto, en este festival, ¿qué, qué otras cosas vienen para Random B? Pues, ahorita el proyecto más importante, yo creo que tenemos, es el segundo EP, sacarlo, y a partir de ahí, pues, bueno, se va a ir, este, como, como decirlo, se van a ir dando, todo este, seguimiento, de cada que sacan material, tienen que, tienen que hacerla, hay una, hay una gira, este, igual, llevarlo a los medios, que, tocar puertas, si, Sebastián, si nos hace el favor, con ustedes, me gustaría que, que nos presentara ese lugar, pero sí, ese es el proyecto, que, bueno, sigan las redes sociales, y ahí se van a ir enterando, de todo lo que va a ser, hasta ahorita, a plan, digamos, a cortito plazo, pues, está esto, Caradura, el, veinticiete, 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 el veintinueve, este, anotrita, el, el pasagüero, treinta, 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 el pasagüero, compartiendo, el, Justamente lo que siempre digo Oigan, porque no hemos pasado a la parte De las recomendaciones Pues random beto, que chido Ya hay flyer de la tocada de Pasaguro Ya, ya está el flyer, sí Se los pasamos para que los pongan Para que tú sí digas quiénes van a estar No más van a estar ustedes y prófugo No, van a haber varias bandas Pero no me hagas esa pregunta Y random beto La participación de los demás grupos va a ser importante Y bueno, esperemos ese día puedan asistir Esa sorpresa de bandas que van Como random beto no lo anunció Vayan a ver qué sorpresas tiene el Pasagüero Y el Betchel, el grandecito Ahorita en cuestión de luchas Es lo que tenemos Bueno, lo que podemos seguir anunciando Oigan, y cuéntenle a la gente Que a lo mejor sí conoce la historia De la banda anterior Es que yo me quedé ciscado No sé si decir los proyectos anteriores Estamos orgullosos de esos proyectos Claro Y ver también, por ejemplo, a nuestro amigo Rodra Que le sacó su video Bueno, ya me lo llevo estudiando Y creo que también tiene otro Igual grabando ya Pero también chéquenlo Rodrigo Rodra Rodra que es la banda Bueno, entonces ahora sí Ya que quedó aclarado el punto De esta, digamos Transición de lo que era Fedra A Random B Que le aconsejarían a las bandas Que a lo mejor en ese momento En el que ya se acaba Esa alineación O ese concepto Deciden reinventarse Y cambiar de nombre Y seguir haciendo música Porque hay muchos que Al primer tropiezo Dijen, no, pues ya Esto no es para mí Y si ya hacemos una lista De músicos que salieron de bandas Pues no acabamos Pues aprendan Aprendan de todo De todo lo que fue En ningún momento se arrepientan O sea, es parte del proceso De desarrollo que todos tenemos Y Y pues sí, o sea Repasen su historia Tanto de grupo Como personal Y a partir de ahí Ya Este Desarrollen como Su proyecto O sea, más sólido Este Y sigan aprendiendo O sea, en un constante Aprendizaje A partir de De todo momento Pues O sea, tienen Tienen que ver Cuáles eran sus puntos débiles Sus fortalezas Este Y bueno Y a darle O sea, seguirle Con constancia Paciencia También Y mucho esfuerzo Sí, porque tal vez muchos Podrían pensar que Ya se les hizo la banda Y ya nunca jamás Vamos a Porque a nosotros Nos pegó O sea, la verdad Como persona Sí, o sea Decía muy mal Porque sí, también Le veíamos como Un futuro Y pues Por cuestiones No hay que separar Pero Pero nos dimos cuenta También de muchas cosas Tal vez en el ámbito personal Y como grupo Luna Entonces Nos dimos cuenta Que nosotros Sí queremos la música Queremos la música Como Un estilo de vida Como un sueño Como algo que Podemos alcanzar Entonces También Sintonizarte con las fotos Que hacemos Eso luego Es complicado Y Este Que digo Cada quien Tiene sus condiciones Está bien O sea Es completamente válido Pero sí O sea Intentarlas Sintonizar O O quedar Quedar bien en claro Las cosas Bien en claro Siempre las cosas Para cada uno Y expresarlos O sea No quedarte callado Y ser Como asertivo Pues En las negociaciones Porque también Entre el grupo Hay conflictos ¿No? Siempre va a haber conflictos En la banda Y este Pero Las fortalezas Van a salir ahí ¿No? Como reglas Es que sí Bueno Muchas veces Se han dicho Que es como Tener pareja ¿No? Estar en una banda Pero Una banda Es la familia Disfuncional Que nunca es Copa Es cierto Porque hay muchos Conquiritos Pero todo tiene solución Sí Y como dice Estamos como En el mismo canal Si estamos Sintonizados No es llegar Fácil a una Cuerda Poder hacer las cosas Y sacarlo Y sacar los proyectos Sacar todo Todas las cosas Que tengan ahí Programadas Que planeen O que cuando hagan Su idea de ideas De bandas También es muy importante O sea Digamos Verse entre todos Y platicar Acerca de la banda Y concretar las cosas Porque luego nosotros Tenemos Una infinidad de ideas Pero nunca sacamos nada Es como Se quedan así Se quedan las ideas Entonces En cuanto tengamos algo Hay que hacerlo Es hacerlo en ese momento Y no dejarlo No postergarlo Porque si no Nunca lo vas a hacer Sí Ya van hablando De eso nada más Estén atentos Porque ahí tenemos Una de esas ideas Porque ahí se va a contentar Sí se va a contentar Antes de las ideas No va a hacer Una sesión acústica Grabada Este Va a ser bonita Va a ser transmitida No sé como Un medio documental También Que es la banda Va a ser un poco inti Va a ser muy padre Justamente Antes de que No me acuerdo Creo que si fue Antes de que vinieran A uno de los acústicos Vi que les hicieron Una entrevista Para una revista Que se llama La Reba ¿No? Algo así O ni se acuerda Hubo una entrevista En Caladura Creo No me acuerdo Pero era Pues una especie De documental Sobre la escena Independiente Sí Y una de las bandas Que entrevistaron Era Random B Y creo que Justamente iban Iniciando la banda Sí, sí Ya me acuerdo De entrevistas Y así es De hecho Sí un documental Acerca de cómo Las bandas independientes Pueden salir como adelante Y cuáles son Todas las tropiezas Que han tenido Pues sí Tuvimos la oportunidad De la entrevista Ya me acuerdo De hecho está en nuestra página De Random B Para que vean Creo que sí No recuerdo bien Pero creo que Random B Era la única banda Que yo conocí De este documental De esta publicación Que se llama La Reba Y sí Justamente Cuando Por cuestiones del destino Hay un cambio de integrantes Resulta que Los que se quedaron Y los que se unieron Están en el mismo canal Y las cosas Empiezan a fluir Creo que ahí vamos Hasta ahorita Sí hemos tenido Nuestros tropiezos Y luego ese canal Medio afectado Pero hemos logrado Muchas cosas Y claro Estamos muy orgullosos Y ahorita creo que es Donde Pues nos ha ido mejor Y nos va a ir mejor Y creemos que todo va a salir Muy, muy, muy Eso es lo mejor ¿No? Que tengan Una buena actitud Ante la vida Y el apoyo como Indie Mock También es algo Muy importante Porque desde hace Seis años Siempre podemos estar aquí Unos dos días No, al contrario Da gusto ver A las bandas Que regresan O sea, con otro nombre Con otro proyecto Pero que sigan De pinches necios También es muy bonita Muchas gracias Porque si no Sí ¿Quieres mandar a saludar a qué? A Roberto Paco Daniela ¿Cómo están? Y acá saludos a Ave Cantera De Tócame Esta No es Albur Así se llama el programa Saludos Y a Ricardo Durán También Gracias por estar Viendo la transmisión O más que quieran agregar Que la gente Debería saber esto De Random B Pues Vayan a vernos La neta Es que sí Este cambio que estamos Este pequeño cambio Que estamos haciendo Estamos Creo que sí Es por nuestro auge ¿No? Pues O sea Más bien Intentamos mantener Todos los días Un auge ¿No? Todos los Cada vez Estar dando Pues Ahora escucha Medio cliché Pero sí Es que sí O sea Tienes que Tienes que Salir de tu zona de confort Y Irte renovando O sea Si ahorita ya lograste esto Ok Preséntalo Pues Publicalo Que la gente lo vea Y ya Hasta cierto punto Ahora es Más O sea Más fuerte Ahora que vamos a agregar Ahora vamos a agregar esto Ahora vamos a agregar esto En cuanto a show En cuanto a la música Este Presionarte pues Para Para darle un producto Cada vez Más pulido A la gente Con una calidad Mayor Y sí O sea Si quieren Nosotros creemos Digo En el proyecto Y nos gustaría Compartirlo con la gente Y que ya sea Este Si deciden que no les gusta O si deciden que les gusta Muy bien ¿No? Que los dos sirven ¿Eh? Los que les gusta Y los que no les gusta Porque también No se dan cuenta Pero al estar comentando Hacen que la gente se entere Y puede que a esa otra persona Se les guste Gracias Muchas gracias Para todos Sí Sí Invitarlos a nuestras Próximas fechas Para que ahí se den cuenta De Redes sociales Que estamos En Spotify Sigan nuestras redes sociales En Facebook RandomV.mx En Instagram Y Twitter RandomV.mx Y pues Escuchen nuestras redes En Spotify En Deezer Apple Music iTunes Y ya Ojalá Para mediados Del año Tal vez Julio Ojalá Y antes Vamos a subir Nuestro Segundo EP Para que Lo chequen Sí Y vamos a dar Una pequeña probadita En estos shows De ese nuevo EP Tocando nuevas canciones No completo Pero Una probadita Es probadita ¿No? Una probadita BrandonV Muchas gracias Los esperamos de regreso Cuando esté listo Este nuevo material Gracias a ti Sabas como siempre Un placer Al contrario Justamente hoy Creo que rompimos La maldición Porque las otras dos veces Que ha venido RandomV Ha sido como Corriendo Y bueno Vamos a terminar Allá abajo Recordarán La transmisión Del acústico IndieMob Uno de los Con los que cerramos El 2017 Pero ahora sí Ya tranquilos Desde el principio Antes de RandomV Las presentaciones Encaradura La próxima semana El festival El pasagüero Ya Ahora Ahí sí quedó todo Tranquilo Al contrario Muchas gracias a ustedes No se despeguen Seguimos con más Aquí en IndieMob A través de Radio 13 No se despeguen